Bueno, en nuestro último encuentro, vamos a retomar un poquito algunas ideas que planteamos y que charlamos ayer. Y sobre todo vamos a pensar juntos qué proyectos políticos pedagógicos están en pugna en este momento. Un poquito estuvimos avanzando ayer. Y también tratar de ir conceptualizando algunas ideas en relación al Estado, la escuela y los docentes, frente a la responsabilidad ética con la infancia. Ayer avanzamos en presentar el tema de la igualdad y la justicia como principios éticos para cualquier pedagogía que se piense y se diga y se llame a sí misma como una pedagogía progresista para el siglo XXI. Bueno, todo lo que estamos viendo asume que una pedagogía progresista piensa, lo dijimos ayer, que la educación es un derecho social y además un proyecto político para la infancia o para las generaciones más jóvenes. Hoy en día tenemos corrientes más vinculadas al mercado y otras más vinculadas al Estado que disputan sentidos y construyen escenarios pedagógicos. Ayer dijimos que la escuela, es decir, todos los que hacemos escuela o todos los que hacemos la escuela, tiene o tenemos un papel central en la promoción de la justicia y la igualdad. Y para eso pensamos una intervención pedagógica a la que estamos llamando una pedagogía progresista, que es alternativa a la educación tradicional. Esta pedagogía progresista, entendemos, tiene que ayudar a igualar las posiciones de los alumnos asumiendo que existe una desigualdad que no es natural. La desigualdad natural está más vinculada a la heterogeneidad, a la diversidad de las personas en el mundo. Y nosotros asumimos, desde las pedagogías progresistas, que la desigualdad no es natural, o sea, no es de ese orden, no es del orden de la diversidad, sino que existe una desigualdad social y que es tarea de la pedagogía y de la educación igualar las posiciones de los alumnos para empezar el trabajo pedagógico, para empezar y para continuar el trabajo pedagógico. El filósofo Diego Tatian, lo conocen, cordobés, que trabaja mucho, filosofía y política, nos ayuda a pensar un poco más profundamente esta idea de la igualdad y de la libertad como una cuestión, dice, importantísima para nuestro país y para la vida de quienes aquí habitamos. Dice que en nuestras sociedades hay un litigio en torno al tema de la igualdad. Que el capitalismo tardío, a través de la actualización de la teoría liberal, justifica las desigualdades sociales a partir de la teoría social del rendimiento individual. Lo que dijimos ayer, que llamamos meritocracia. Las pedagogías conservadoras tienden a asociar, y acá digo pedagogías conservadoras y no pedagogías tradicionales. Las pedagogías conservadoras tienden a asociar aquella desigualdad natural, que nosotros dijimos que está vinculada a la diversidad humana, con las desigualdades que tienen origen social, tienden a negar esa diferencia. Y esas desigualdades que son de origen social, tienden a mirarla como si fuera la desigualdad natural de la diversidad humana. Esa desigualdad social, esa desigualdad que niegan las teorías pedagógicas conservadoras, es la desigualdad que nosotros construimos y estructuramos históricamente en nuestras sociedades. Esa desigualdad es producto de cómo organizamos nuestras sociedades. Las pedagogías conservadoras, vuelvo a subrayar, no las pedagogías tradicionales, sino las pedagogías conservadoras. Es decir, puede haber pedagogías tradicionales, que sean progresistas, o pedagogías tradicionales, que sean conservadoras. Las pedagogías conservadoras explican que todas las desigualdades que expresen talentos diferentes son legítimas. Como si uno naciera con el talento o la aptitud para ser ingeniero, músico, escritor, y entonces que ahí está la diferencia, en esas desigualdades naturales que expresan talentos diferentes. En este sentido, la teoría meritocrática en educación propone combinar igualdad de oportunidades con autodesarrollo. ¿Les suena? Autodesarrollo. Vimos algunas teorías, algunas pedagogías que plantean que los chicos pueden autoeducarse. Bueno, las teorías conservadoras en educación combinan la idea de igualdad de oportunidades, hay que ofrecer una igualdad de oportunidades, y eso va a permitir el desarrollo de cada uno de los alumnos según su talento. Explican que el autodesarrollo de cada quien va a ser compatible con el autodesarrollo de los otros. Y así se va a armonizar la construcción de una mejor sociedad, porque cada uno va a ser mejor en lo suyo. Cada uno va a expresar su talento de la mejor manera posible, y así, con esas individualidades, con la fortaleza de cada una de esas individualidades, con el desarrollo de cada uno de esos talentos, vamos a construir una mejor sociedad, porque llegan mejores individualidades. Esta es la tesis de las teorías conservadoras, de la teoría neoliberal en educación. Esa es la tesis fundamental. El acento está puesto en la individualidad, ya dijimos, pero esa individualidad no es que se desentienden de pensar lo colectivo, sino que entienden, porque si no, como demonizamos a esas pedagogías, y estamos pensando que los que expresan esas pedagogías son todos mala gente, que no les interesa lo colectivo, tal cual, tal cual. Por eso estamos profundizando el pensamiento en este sentido. Estas teorías... Dale. No, que puede ser, pero no desentenderse de lo colectivo, y ahí no sé si es malo. Por eso, es una tesis... A ver, es la tesis que sostienen las pedagogías conservadoras que igual vamos a tratar de salir de lo bueno y lo malo para pensar en términos políticos, ¿no? Pero digo, porque no nos ayuda a pensar en el bien o el mal. Nos ayuda a pensar... Bueno, si uno cree y sostiene que el desarrollo de las individualidades, como creen las teorías conservadoras, que el desarrollo de las individualidades va a redundar en una mejor sociedad y en algo del orden de lo colectivo, bárbaro, apoya esa tesis. Pero aclaremos esa tesis. Es esa la tesis que sostienen este tipo de pedagogías. Que la sociedad va a ser mejor en tanto y en cuanto hay mejores individuos. Nosotros organizamos la vida según estos parámetros, que son los parámetros de los tiempos. Son los parámetros hegemónicos de estos tiempos. Organizamos la vida en todos los aspectos. Organizamos la vida laboral, la vida en las empresas, la vida en los espacios de tiempo libre, la vida en las escuelas. Está organizada bajo este pensamiento hegemónico. Que desarrollando mejores individualidades, vamos a desarrollar una mejor sociedad. Y entonces, además, desde las pedagogías conservadoras, organizamos toda una serie de evaluaciones, calificaciones, determinados por esta lógica que es una lógica meritocrática. De premios y de castigos, de aprobación y de desaprobación. Siempre marcando quién aventaja a otros. Quién llegó, quién alcanzó lo esperado, quién todavía no y necesita un poco más de tiempo. Quién fue superior en su rendimiento y tiene un 10, un muy bien, excelente, felicitado. No sé cómo se califica ahora en cada uno de los lugares. ¿Quién llegó a una etapa y quién todavía no? Y esta es la lógica de organización de nuestras escuelas, por ejemplo, pero en general de cada uno de los ámbitos de las distintas esferas sociales. No, no fue siempre así. No solo no fue siempre así, sino que tampoco es así hoy en cualquier lugar del mundo. No, como dijimos... Y ayer dijimos, es una invención social. La escuela, digamos, estas escuelas que nosotros conocemos, esta raíz histórica de nuestras escuelas, tiene más que ver con esto. Pero las escuelas no siempre fueron así. Siempre las escuelas sirvieron a un proyecto político. No siempre estuvieron organizadas así y no en todos los lugares del mundo están organizadas así. Por ejemplo, hace unos años yo estuve trabajando mucho porque estábamos en el ministerio con una política pública de ampliación de la jornada escolar. Entonces tratamos de pensar con las provincias que si íbamos a organizar desde la política pública que en las escuelas haya más tiempo, ese tiempo pensábamos que era una buena oportunidad para renovar algo de la pedagogía tradicional, para renovar la escuela. Entonces que ese tiempo se anime con los maestros a pensar otras formas de estar en la escuela, en otros espacios, con otras dinámicas, con otros agrupamientos. Y empezamos a llevar adelante que además en Santa Fe se trabajó bastante, pensar una jornada ampliada, creo que se llama ampliación del tiempo escolar o algo así. Una jornada que no sea cuatro horas, sino un poco más de tiempo, dos horas más o tres horas más creo que es en Santa Fe. Entonces cada provincia teníamos algunos principios pedagógicos que eran como rectores de la idea de la política pública de ampliación de la jornada escolar y después cada provincia organizaba de acuerdo a su raíz histórica, su realidad, la cantidad de docentes con los que contaba, cómo efectivamente se iba a dar ese tiempo. No, por eso, eso te iba a contar. Entonces para eso, tanto para esta política pública como para otra que fue la idea de hacer una unidad pedagógica entre primero y segundo grado y los chicos no repitan más en primer grado si es que no alcanzaron con los logros esperados para primer grado, poder pensar un tiempo pedagógico más amplio entre primero y segundo grado como unidad pedagógica y seguir trabajando con los chicos para ver si en segundo grado lograban eso que todavía no habían logrado en primer grado. Pero no un tiempo de espera. No se planteaba como un tiempo de espera. Los chicos que todavía no llegaron, bueno, le damos un ratito más, un tiempito más para esperar a que maduren. No era esa la idea. Le damos un tiempo más para el trabajo pedagógico intenso, para que esos chicos lleguen a eso que todavía no habían llegado y entonces no culpar a los alumnos de aquello que el trabajo pedagógico no había podido garantizar. Probar quizás otras formas, otro tiempo, otras estrategias pedagógicas para que esos chicos logren completar su proceso alfabetizador. No hasta diciembre de primer grado. ¿Es que Santa Fe ya tenía? Sí, Santa Fe ya tenía. Esto igual fue, yo estoy contando eso, yo estoy contando. Igual no venía el caso, iba algo que quería contar. Pero digo, yo quería, yo estoy contando que Santa Fe, es cierto que Santa Fe ya lo tenía, ya lo tenía, no, ahora está, pero ahora está en todo el país. Esto fue, estoy hablando hace cuatro años atrás. Tal cual, en todo el país. Eso es así en todo el país, pero porque nos pusimos de acuerdo entre todas las provincias en el Ministerio de Educación de la Nación a partir de una política promovida por el Ministerio de Educación de la Nación creamos una resolución que es la resolución 174 de acompañamiento a las trayectorias escolares en el 2012, creo que es la resolución 174. Y sobre la base de esa resolución, las provincias tenían un tiempo para ir trabajando con los docentes e ir trabajando en sus resoluciones provinciales para adaptar esta norma y que no se pueda repetir primer grado, pero no que no se pueda repetir primer grado porque por decreto no se puede repetir, sino que contemplar un tiempo, primero, contemplar una unidad pedagógica entre primero y segundo grado, pensarlo como si fuera un ciclo escolar, no un primer grado que termina, vemos quién alcanzó los resultados, quién no, el que no repite y el que sí pasa a segundo grado, sino que todos pasan a segundo grado porque se extiende el trabajo pedagógico y se refuerza el trabajo pedagógico. Refuerzo es una mala palabra para la pedagogía. En todo el país, sí. No quiere decir, como todo, no quiere decir que no haya algunas escuelas o algunos docentes en algunos rincones del país o algunas provincias en algunos rincones del país que no hacen repetir a los chicos en primer grado. Porque como todo, como toda norma, ustedes saben, la constitución garantiza un montón de cosas y sin embargo no todo se cumple. Pero cualquier docente, cualquier padre podría hacer un reclamo a la escuela o a su provincia en relación a que su hijo o el alumno, supongamos una maestra que la directora le dice que el niño repita porque no sabe leer y escribir al final de primer grado. La maestra tiene las herramientas que necesita, las herramientas legales para discutir con esa directora y no hacer repetir a su alumno. Pero digo, igual a lo que iba, después volvemos si quieren con la unidad pedagógica, pero a lo que iba, la pregunta era muy concreta. Para esto, para la unidad pedagógica y para la ampliación de la jornada, estuvimos investigando cómo es la escuela en otros lugares del mundo. ¿Cómo es esto de las calificaciones? ¿Cómo es esto de la repitencia? Porque uno de los problemas que nuestro sistema educativo tiene, por ejemplo, en relación a primaria, que es lo que más sé, disculpen, disculpen, en relación a primaria, nosotros tenemos una cobertura, digamos, la mayoría de los chicos, el 97% de los chicos que están en edad para asistir a la escuela primaria, asiste a la escuela primaria en todo el país. O sea, el problema de cobertura no lo tenemos o es pequeño, digamos. Por ejemplo, al lado de la secundaria, los chicos que están en edad de asistir a la secundaria, creo que después de la ley nacional del 2006 y de todo lo que se hizo para promover la obligatoriedad de la secundaria, creo que, por ejemplo, ahora estamos en un 70 y pico por ciento de cobertura de educación secundaria para los chicos que están... Lo mismo pasa con sala de 3, por ejemplo, o sala de 4. Pero todavía no tenemos sala, si bien la sala de 4 es obligatoria, todavía nos faltan un montón de nenes que están en edad para asistir a sala de 4, pero no están en la escuela. Entonces digo, vuelvo, porque nos vamos, me gusta y me apasiona, pero estuvimos investigando entonces cómo eran otros países y en un montón de países, por ejemplo, los chicos pasan primero. Hay un montón de países donde la escuela no es graduada, no está organizado primero, segundo. Bueno, en nuestra cultura, en nuestras tradiciones, nuestra escuela es graduada. Hay en un montón de países donde, por ejemplo, entre primero y tercer grado no hay evaluaciones, no se determina si los chicos pasan o no pasan. No quiere decir que no haya evaluaciones parciales y que haya un seguimiento y una evaluación de los alumnos. No hay pruebas del tipo de, que son decisorias para ver si pasa o repite. Recién al final de cada ciclo, al final de tercer grado, al final de sexto o de séptimo grado, y en algunas, ni siquiera al final. Por ejemplo, no hay una prueba de evaluación para determinar si pasa o no pasa en toda la primaria. Recién al final de la primaria se hace un tipo de evaluación para ver si los alumnos tienen los conocimientos y los contenidos que tienen que tener, que son básicos, digamos, los contenidos que necesitan tener para pasar a los estudios secundarios. Entonces, no hay todo el tiempo una medición de los alumnos y una determinación de, vos sí aprobaste, a vos te falta. Claro, tal cual, tal cual. Tal cual, aulas integradas, tal cual, distintas edades en el mismo grupo. Tal cual. Sí, sí, sí. Este seguimiento que además segmenta, que va diciendo quién puede seguir, quién está apto para seguir, quién no, digo, tal cual. Por eso, a lo que voy es, esto es del orden de lo inventado. Ayer dijimos, la escuela es una invención, una invención histórica, puede ser reinventada, puede ser reformulada, puede ser pensada en otro sentido. El tema es, quién lo tiene que pensar, cómo lo tienen que pensar, dónde lo tienen que pensar, y pensar una reforma educativa. De espaldas a los docentes, se hace difícil que los docentes no participen. Digo, primero es un posicionamiento político, asumir y decir, cuando no los consultás a los docentes para una reforma, lo que estás diciendo es que el docente no tiene nada que decir de cómo se da la práctica, cómo son sus alumnos, cómo es la enseñanza y cómo debería ser. Entonces, digo, primero, pensar, por eso, a lo que iba es, se pueden pensar, de hecho, las escuelas tienen una historia y nuestro sistema educativo tiene momentos muy claves donde se fue pensando a sí mismo. Momentos donde se pensó con los docentes corridos, sin habilitación de la palabra para pensar, y se hicieron reformas. Bueno, en general, no fueron reformas exitosas. Y después hubieron otros momentos, y hay otros momentos, y otros espacios donde las escuelas empiezan a pensarse. Quizás además, desde esta idea, cuando pensábamos la política de ampliación de la jornada escolar, pensábamos que para generar un cambio de este tipo, que es un cambio que va contra la tradición, contra la escuela tradicional, pero no contra la escuela porque vamos contra la escuela, sino pensar otra manera de organizar la escuela que no sea como la tradicional. Para pensar otra manera de organizar la escuela y que no sea la tradicional, hay que pensar un montón de cosas. Y ese montón de cosas no se puede dar de un día para el otro, y tampoco se puede dar de conjunto, digamos, cambiamos todo. Hasta ahora venía organizada la escuela en grados, ahora dejamos de organizarnos así. Hasta ahora los docentes evaluaban cada uno con su materia, ahora pensamos en el aprendizaje interdisciplinario y organizamos todo de manera interdisciplinaria. Es muy difícil ese cambio. Entonces ese cambio tiene que ir pensándose, encontrando qué espacios, qué lugares, qué debates, reflexiones y ensayos podemos ir haciendo en nuestras escuelas para ir probando y producir, que esto es lo más interesante, de lo que no hablan las pedagogías conservadoras, y producir un saber pedagógico con los docentes que esté disponible para los otros docentes. Porque ¿cuál es el problema más grande que nosotros tenemos hoy? Tenemos un saber pedagógico y tenemos una formación docente que está sustentada, que está sostenida desde una tradición pedagógica. Entonces hay un saber. A mí me enseñaron, cuando yo estudié para ser maestra, me enseñaron cómo enseñarle a los chicos la división por dos cifras. Y eso se hace en quinto grado. Eso es un saber pedagógico que está disponible para todos los que estudiamos para ser maestros de escuela primaria y así es que sabemos enseñar. Entonces de lo que se trata, si queremos cambiar y transformar algo de las pedagogías tradicionales, es poder hacer crecer un saber pedagógico que vaya en otro sentido. Pero para que vaya en otro sentido, también tenemos que destinar tiempo, espacio, trabajo con los docentes. Entonces, retomo, también las escuelas, desde las mejores intenciones y con una raíz, más de raíz liberal, o sea, ahí sí podemos pensar en las pedagogías tradicionales, no tanto en las pedagogías conservadoras, proponen y propusieron que la escuela debe producir igualdad a partir de asumir las diferencias. Entonces es ahí donde se instrumentan un montón de secuencias diferenciadas, circuitos para unos y no para otros, porque tienen unas necesidades específicas estos y no los otros, aulas adaptadas, hiper adaptadas al tratamiento de esa diferencia y están más centradas en ese trabajo del tratamiento de la diferencia que en ver cómo producimos lo común. Quizás ahí hay algo en este saber pedagógico que necesitamos hacer crecer de lo que necesitamos empezar a combinar, cómo hacemos para tratar la diferencia pensando todo el tiempo en la producción de la igualdad. Para esto traje un video que nos va a permitir pensar, ¿lo conocen a Carlos Esclier? Bueno, de Carlos Esclier que dio una conferencia en Bogotá. el video, a ver, son siete minutitos, vamos a escucharlo y después conversar un poco. ¿Se me fue Pato de vuelta? Sí, lo probé con Pato y todo. A ver, no, dentro del PowerPoint, no, está afuera. ¿Sí? Ah, ¿ves ahí? ¿Lo ves? No. Sí, pero no se escucha. Anda porque lo probamos. Así que hay que ver cómo, pero... La conferencia es larga, es como de dos horas. Yo extraje dos minutos. Si la quieren después ver en casa, está buenísima. Ayuda un montón para pensar esto que estamos pensando. ¿Se fue Pato? Bueno, anda porque lo probamos. O sea, hay que... ¿Algún cable? Espero, ¿no? ¿Se conectado sobre el canal o puedo estar por el canal? No, lo que pasa es que está fragmentado. Ahí está Pato. Ahí llegó el experto. No, 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 no. Para poder sentir... Para poder sentir... Para poder sentir... Para poder sentir de verdad de otra manera el lenguaje de lo educativo. Para poder conversar sobre ello, quiero empezar por esta primera ascensión. Pero esta primera subida a las montañas educativas y esa primera palabra, esa primera esfera, esa primera noción es volver a pensar y sentir la idea de igualdad. Porque lo que quiero decir con esto es que hasta aquí, hasta ahora, en lo que uno ha visto, por donde hemos andado, lo que hemos leído, la igualdad siempre ha aparecido con una promesa. La igualdad siempre ha sido aquella palabra cuya pronunciación se demora todo el tiempo en nombre de una necesidad inicial que promete, que desea, que quisiera que alguna vez todo lo que hacemos, todo lo que exponemos concluya en la igualdad. Casi diría que las políticas públicas se han encargado pacientemente de marcar que la igualdad es un destino. Y por lo tanto aquí asume como dos resonancias. Es, por un lado, tópica, está puesta después, para después. Y es, perdón por la palabra que voy a usar, propedéutica. No es actual, es evolutiva. Hay que ir con... ¿Dónde? Hubo un delay. Hay que ir en esta apariencia de la igualdad, en esta idea natural de la igualdad, hay que ir construyéndola poco a poco. Pero, a poco que nos damos cuenta de ese carácter utópico, de ese carácter propedéutico, de esa construcción evolutiva, nos damos cuenta que en ningún caso está vista, está pensada como igualdad primera. Igualdad primera. Agrego esta expresión y digo, no es la igualdad, sino la igualdad primera. La igualdad inicial, todo gesto educativo que no pueda arrancar de una igualdad primera, de un reconocimiento entre iguales, va a construir la idea de igualdad sobre un largo proceso de desigualdades parciales y pequeñas. Entonces, como si en vez de prometer hacia allá la igualdad, lo que deberíamos estar pensando como educadores es cómo construimos la igualdad ahora. La igualdad inicial, para que ustedes tomen una especie de imagen de esta idea de la igualdad primera, es que yo la he tratado de llamar el amor a primera vista. No el amor que se promete a lo lejos, el amor lejano, el amor desencajado del aquí y del ahora, sino ahora, a primera vista, inmediata, la igualdad aquí, en este momento, en cada gesto, a cada situación, en cada ocasión. Si no hubiera igualdad primera, estoy seguro que por más interesante, por más pasional que la idea de igualdad sea, será siempre producto de una gran cantidad de desigualdades graduales. Y no lo habíamos, o sí, percibido, pero me parece que aquí se debate una primera encrucijada. Si la igualdad no es primera, la igualdad es desigual. Si la igualdad no es primera, la igualdad es desigual. Y si ustedes me permiten darle una pequeña vuelta a esta primera idea, es que para que la idea de igualdad sea primera, sea inicial, hay que cambiar la relación y la forma de comprender cómo es que estamos con otros. Lo he dicho en el doctorado y ha causado como un cierto estupor, porque la palabra que les voy a decir suena fea, suena rara, es que para la idea de igualdad necesitamos reconocernos, necesitamos sentirnos como si todos fuésemos cualquiera. Cualquiera. Ya inmediatamente alguien dirá, no, los individuos, la singularidad, sí, sí, pero necesito que seas cualquiera, necesito yo ser cualquiera, porque si no soy cualquiera, ya quiere decir que tengo un nombre, un apellido, una identidad, vengo de una familia, vengo de una cierta situación de desventaja o de privilegio, y si no te trato como a cualquiera, si no te digo a ti lo que le diría a cualquier otro, no hay gesto de igualdad, si eso que tengo para enseñar no se lo puedo enseñar a cualquiera, es que estoy cometiendo un acto de desigualdad. Y me parece que al lado de la igualdad, al lado de esta idea de igualdad, al lado de este sentido de la igualdad, viene emparejada la idea extraña, repito, de cualquieridad. Casi como decir para mí, eres cualquiera, pero lo digo bien, no lo digo peyorativamente, es decir, te tengo que reconocer como si fueras cualquier otro, para que el gesto de la igualdad tome lugar, y no sea una promesa. Déjenme dar un ejemplo concreto, pero en las grandes políticas de inclusión, nadie parece poder ser cualquiera, todo el mundo tiene que estar claramente identificado, y en ese largo camino de identificación, lo que al final del proceso nos dicen las personas que han sido, entre comillas, incluidas, es, ante la pregunta, ¿cómo te has sentido? ¿cómo te han tratado? Y lo que nos dicen permanentemente es, me hubiera gustado que me trataran como cualquiera. En base a lo que venimos pensando, Carlos Sklier, me parece que es muy interesante en relación a lo que venimos pensando, porque para ser cualquiera hay que perder algo del ser individuo, propio, y uno y especial. Y estamos tan ocupados de ver al niño con su singularidad y con su especificidad, y nos perdemos de ver a cualquiera, de verlo como cualquiera. Y digo, de lo que estamos hablando es, no se trata de pensar, de dejar de pensar en ese niño como singular, sino que se trata de pensarlo como singular, pero también como cualquiera. De dejar, estamos, en este momento, las escuelas están que no saben qué hacer, y además tienen claro que tienen que tener una pedagogía individualizada, ¿no? Y que hay que tratar a cada niño con su singularidad, y qué sé yo. Pero ahí nos falta un saber pedagógico que nos ayude a ir y venir desde la singularidad a la cualquiera. ¿Sí? Ir y venir del sujeto y del individuo a la mesa de lo común, al de todos, al de cualquiera. Porque a veces pareciera que nosotros en las escuelas no podemos enseñar porque no dimos con esa especificidad que necesita ese alumno. Y sobre eso se está construyendo un saber pedagógico. Vamos como por esa línea, y en esa línea nos olvidamos de cualquiera, de cualquiera, para cualquiera, de la manera que nos salga. Con las aulas que tenemos, en cualquier aula, no en una armada, por supuesto, que si está armada especialmente, que si tiene material didáctico y qué sé yo, y si ese material didáctico es de calidad, pero por supuesto. Pero también tenemos que poder enseñar a cualquiera. Hay otros pedagogos belgas, Machelain y Simons, se los voy a mandar, que dicen que las escuelas se inventaron como democratizadoras del tiempo libre. Y en esta idea aparece la idea de los cualquiera. Porque ¿qué dicen? Dicen que las escuelas, desde que se inventaron, legitiman que cualquiera pueda destinar un tiempo y un espacio para abandonar su entorno conocido. Para desplazarse a un tiempo que no es productivo. A un tiempo que, no, acá en la escuela, ¿pero qué están haciendo? ¿Están viendo? No, acá en la escuela estamos aprendiendo. ¿Qué? Bueno. Sí, productivo en el sentido de, ¿para qué están educando? ¿Cuáles son los contenidos? ¿Para qué sirve la escuela? ¿Sí? ¿Para qué van los chicos? ¿Para qué van los chicos a la escuela? Y ellos dicen, digo, el libro de ellos se llama La escuela, La defensa de la escuela, una cuestión pública. Y lo que dicen es que, vamos a ver algunos fragmentos, hoy traje, es que a la escuela se la viene atacando y atacando. Y la escuela nació con un carácter, y algo avanzamos, con un carácter claramente democratizador. Y ellos dicen, democratizadoras del tiempo libre, diciendo que cualquiera, no los privilegiados, no los que pueden, sino que cualquiera va a destinar un tiempo de suspensión, va a suspender su entorno familiar, va a suspender su estar en el mundo de manera productiva y para algo, hay algo que las escuelas suspenden el tiempo y lo ofrecen para cualquiera. Dicen, ahora les voy a leer una cita. Dice, cualquiera, las escuelas legitiman la posibilidad de abandonar un tiempo productivo, un entorno conocido, pero sobre todo a quienes por su origen y su procedencia social no tenían derecho a reivindicar ese tiempo. Un tiempo libre, un tiempo que no sabemos para qué está. Un tiempo que es un tiempo en el que estamos con otros formándonos, podría ser. Pero ¿cómo y para qué nos formamos? La escuela, dicen, corta, suspende el tiempo natural para que pase otra cosa. O sea que hay algo ahí, ayer decíamos, ¿no? Hay algo ahí que la escuela fuerza, que la escuela incomoda. A veces para bien, a veces no tan para bien. Pero sí, la escuela corta, suspende lo conocido, lo que más o menos nos llevamos bien, lo que nos gusta estar con esos que son. Porque en la escuela van todos, va cualquiera. Dice, suspende el tiempo natural para que pase otra cosa. ¿Para quién? Para cada uno, para todos, para este, para aquel. Ofrece una parte del tiempo colectivo a los que no tienen parte. A los cualquiera, diría Esclier. Les leo una cita de ellos. Actualmente, se han desarrollado un aparato de detección y de clasificación de alcance cada vez más amplio, a fin de asegurar un futuro para nuestros hijos. Este aparato convierte a los niños y a los jóvenes en objetos de clasificación y los encierra en su presunta individualidad, en sus diferencias mutuas, su aptitud típica, su talento único, su particular nivel de desarrollo, sus limitaciones, su condición cerebral. Utilizar la singularidad de cada uno y las diferencias mutuas entre niños y jóvenes como punto de partida, presume, en uno u otro sentido, una desigualdad efectiva en las capacidades. Lo mismo que dice Esclier. ¿Sí? Pensar en esas diferencias como punto de partida, construye desigualdad. La igualdad, dice, pensar la igualdad evolutiva, que somos diferentes, pero paso a paso la escuela va a lograr. La escuela desde las mejores intenciones se ha pensado así. La escuela pensándose a sí misma como promotora de igualdad, diciendo nosotros tenemos mucho que hacer para lograr la igualdad de estos alumnos, para lograr que el paso por la escuela los convierta en iguales. Es una buena intención de la escuela y ha servido para producir algo de la igualdad. Pero en estos tiempos, dice Esclier, dicen, Machelet y Simons, la igualdad hay que pensarla como una igualdad primera, una igualdad inicial. ¿Cómo es que estamos juntos? Porque somos iguales, porque somos cualquiera. En este sentido, volvemos a Tatian. Tatian tiene una conferencia también, esa también se las voy a mandar. Una conferencia a partir de, se estaba discutiendo en Córdoba, el ingreso a la escuela Belgrano, creo que es el Nacional Belgrano, que es una escuela universitaria de Córdoba, como si fuera el Nacional Buenos Aires, en Buenos Aires, de esas escuelas universitarias, prestigiosas, donde se formaba la elite dirigente del país. Se empezó a discutir en Córdoba si tenía que haber ingreso irrestricto, como en las otras escuelas, que es por sorteo, en las escuelas secundarias es por sorteo, y en estas escuelas universitarias no, es por mérito. Se estaba discutiendo en un momento si había que modificar eso y que haya ingreso irrestricto. Entonces, Tatian dio una conferencia sobre la igualdad, que es súper interesante, es muy rica esa conferencia para pensar muchas cosas, pero centrada en este litigio, esta pugna de sentidos que hay en nuestras sociedades sobre la igualdad, proponiendo pensar la igualdad de una manera distinta a como la venimos pensando hermónicamente. Y dice que él propone construir a esta idea de la igualdad que está fundada en esa libertad individual y en esta idea de que cada uno de los individuos es libre y el paso por la escuela va a producir una igualdad, él dice que tenemos construida una idea individual de la igualdad y propone pensarla de otra manera, no asociada a una superioridad ni sobre las diferencias de unos sobre otros. Dice que hay un lema muy dicho, muy conocido por todos nosotros, mi libertad termina donde empieza la de los demás. ¿Sí? La conocemos todos. Y dice, yo propongo pensarla al revés, que nos ayudaría a pensar algo de la igualdad. Dice, ¿qué tal si pensamos la idea de mi libertad comienza donde comienza la de los otros? ¿Qué tal si pensamos la libertad como punto de partida común? No una libertad individual. Mi libertad termina donde empieza la de los demás. Sino, ¿qué tal si pensamos mi libertad comienza donde comienza la de los demás? La de los otros. Y así pensar y construir una idea más colectiva, más común y más social de libertad. Y esto es bien interesante para nuestros días, porque la palabra libertad está en el centro del neoliberalismo, de la cultura neoliberal. La palabra libertad está en el centro. ¿Y nosotros nos oponemos a la idea de libertad? No. Lo peor que nos puede pasar es pensarnos así. Es pensar que despreciamos la libertad. No. Sin embargo, nosotros estamos proponiendo pensarla desde otro lugar. Pensar una idea de libertad más común, más compartida, más social. Una libertad que me vincule con los otros. Pero no me vincula porque hasta acá soy yo libre, se acaba y empezás vos. Sino que somos libres juntos. Que yo me mido con el otro en relación a que ajusto, ¿se acuerdan? Que lo veíamos en los aportes de las pedagogías progresistas, las primeras. Pero me hizo pensar en esto de mantener la igualdad una afirmación, ¿es lo que me dice? No, 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 no. Tal cual. Tal cual. ¿Te acordás que decía? Claro, decía, no hay sujetos ignorantes, ¿sí? Hay sujetos que no fueron instruidos. Entonces, son todos iguales. Son todos iguales y como iguales los recibo en la escuela. Y como iguales los trato. No pienso que él por ser negro o por venir de esclavos no va a poder. O es distinto. Y enseño lo mismo al hijo del esclavo que al hijo del criollo potentado. ¿Sí? Les enseño lo mismo y los trato como iguales. Tal cual. Por eso. Está ahí. Lo que pasa, digamos, lo tenemos en nuestras raíces. Esto está en nuestras raíces pedagógicas. Sin embargo, son voces silenciadas. Son voces silenciadas, sí. Por otro lado, me gustaría decir que la educación también se disculpa a la reivindicación y a la dispersa de la significación y que es la reivindicación de los pedazos a todos. No, tal cual. ¿Cómo es la libertad si no es una libertad común? ¿Cómo logramos además? Porque fuimos pensando. Estamos dominados por esta idea de la libertad individual. De una libertad que se desentiende de lo común. No hay manera de pensar en la libertad de uno solo, porque nadie vive solo. Porque vivimos en sociedades, sociedades complejas. La libertad siempre es con otros. Si alguien piensa que la libertad no es con otros, está pensando en otro planeta. Si acuerdan del precepto también de la autonomía que vimos, creo que era de Freire, del principio de la autonomía. La autonomía es una autonomía que debe pensarse también en relación a la autonomía de los otros. Lo tenemos, está, está silenciado. Está el foco y las luces puestas en otras cosas. No está puesto acá, pero lo tenemos. Está bueno volver a pensarlo. Adri, ¿hay que hacer un cortecito? Si quieren hacemos 10 minutos de cortecito y después avanzamos ya para cerrar estos encuentros. ¿Sí? 10 minutitos, a ver, ¿qué hora es? 11 y 5, sí. 11 y 15, volvemos. Bueno, ¿y qué piensan de esta idea que propone Tatian de la libertad? ¿De esta idea de la igualdad que propone Esclier, que proponen Machelain y Simons? Esta idea de la igualdad que propone Rancié también, ¿no? Esclier retoma los aportes del libro de Rancié en El maestro ignorante, ¿no? Esta idea de la igualdad es la igualdad de los cualquiera. ¿Qué piensan? A ver, la pregunta va en el sentido de, ¿no sé, es fácil pensarla así? Porque por algo no la estamos pensando así, sino que estamos como siempre poniéndola la igualdad, la igualdad ya la vamos a alcanzar. O la libertad en términos de pensar esa idea individual de la libertad. Lo de la libertad me parece más difícil todavía pensarla en términos colectivos. Nada, ¿qué piensan? ¿Lo ven? ¿Ven esa diferencia? ¿Lo encuentran en las escuelas? ¿En las escuelas donde ustedes trabajan? ¿Encuentran estas ideas o están más en relación a las otras? A las otras orientaciones de la libertad y de la igualdad. ¿Y la libertad en qué términos la pensás ahí? La libertad en términos colectivos también asume una libertad con posiciones distintas. También asume que puede haber una libertad de la mano de alguna idea de autoridad también. Quizás en la escuela, claro. Bueno, por eso. Ahí nos vamos de un extremo, ¿no? Pero nos vamos pasando. Sí. Dale. ¿Los chicos me vienen a preguntar? Buenísimo. Sí pueden ir al baño. Entonces, bueno, como un poco la bajada, la bajada es, chicas, los chicos de secundaria estoy hablando. Que se queden en el aula los 40 minutos, los 80 minutos y que aprovechen los recreos para salir al baño. Pero bueno, por ahí leyendo otras cosas, uno ve que por ahí hay necesidades o hay cuestiones. Y estás todo el tiempo, o sea, por ejemplo, desde la filosofía Montessori, tanto los chiquititos como los adolescentes atraviesan un montón de cambios físicos. Entonces, yo no le puedo pedir a un chico de 14, 16 años que se quede todo el tiempo sentado porque se mueve casi sin querer. Entonces, bueno, por ahí quiere ir al baño. Es cierto, a lo mejor no tienen ganas de ir al baño, pero necesita moverse, levantarse, pararse. Entonces, no, sentate, 80 minutos sentándose. Entonces, este estudio de las filosofías alternativas, como por ejemplo la Montessori, me abrió eso. Digo, ¿quién soy yo para decirle no, sentate? Necesita moverse, no puede estar así. Entonces, desde ese momento habilito a los chicos para ir al baño. Y esa es una libertad que a lo mejor ellos necesitan y que a mí me, a lo mejor me podría llegar a traer algún problema. Me van a decir, recordá, querida docente, que los chicos tienen que ir al baño en el recreo. Pero bueno, me quedo pensando en eso. No sé si a alguien le pasa. Y igual está bueno porque, ¿y por qué en las escuelas? Porque a veces ponemos a las escuelas en ese lugar de, a ver, lo que quiero decir. A veces algo que surge de unas reflexiones de carácter pedagógico, terminan convirtiéndose en una norma de carácter autoritario. ¿Sí? Porque hay una idea de por qué los chicos no pueden, o no es que no pueden, ¿por qué promovemos que los chicos no se levante cada cual cuando se le antoja para ir al baño y vaya al baño? ¿Cuál sería esa idea que está detrás de eso que después en la escuela, por nuestras tradiciones y porque somos un plomo, lo convertimos en una norma que acá no se va al baño en el momento de escuela? ¿Pero cuál sería? No se va al baño en el momento de clase. ¿Pero por qué? Hay ahí una idea. ¿Qué razón pedagógica hay ahí atrás? Por un lado tiene que haber una orden, tiene que haber una disciplina. Es por... A lo mejor no contempla la necesidad. ¿Vos qué decís? No, lo que digo es que... Lo que digo es que tiene que haber una disciplina y un orden. Por algo es que las clases duran tanto y que todo el mundo tiene que estar en clase. O sea, hay un motivo. Pero a lo mejor no está bien armado. A lo mejor habría que contemplar. O sea, habría que repensar eso. Que a lo mejor a los 20 minutos habría que dejar 5 minutos para ir al baño. Por decirlo, boludez. Dale. No, ¿qué? Perdón. ¿Desde que entra? Sí. Está diciendo, ¿no? Está diciendo de estar, de estar en el baño. Desde base no hay verdad. Cada uno es un padre que tiene un de mis como él. Entonces, después en tanto libertad, como entre las instituciones. Soy libre de los perreos. Soy libre en la mateta. Soy libre para elegir esto, pero dentro de la relación. porque además de esa manera la estás pensando como que la libertad tiene que ver con hacer lo que uno tiene ganas y solamente lo que uno tiene ganas de eso estamos hablando sí que creo que va por ahí de pensar de qué libertad estamos hablando si libertad es que cuando hace lo que quiere en el recreo o libertad es que tiene la capacidad de no capacidad, la oportunidad de desarrollarse con otros compañeros en varios sentidos porque eso es libertad también que en otro ámbito te la pueden cuartar porque digo, si nosotros una imagen sería están todos los chicos de un grado trabajando en un en un proyecto común y la maestra está explicando algunas cosas y da la palabra a uno y uno dice algo que sabe sobre no sé los dinosaurios y entonces y otro dice algo que sabe también porque vio una película y otro se acuerda y la maestra completa esa escena podríamos pensar que es una escena de libertad sí la tenemos que pensar también como escena de libertad si no parece que solamente pensamos la libertad que es una libertad casi autista del otro tenemos una idea autista de la libertad la libertad es que cada uno hace lo que quiere cuando quiere y por qué no podemos pensar la libertad desde una desde una idea de libertad colectiva compartida ¿por qué la libertad no asume la posibilidad de estar con otros en un proyecto común? ¿por qué ahí no habría libertad? vos misma lo decís la maestra le da la palabra como que tienen que esperar a que le dé el lugar para hablar y seguramente es un proyecto que le pusieron que no eligieron ellos y yo creo que desde la filosofía Montessori una de las cosas que resalta de la libertad es la libertad de poder elegir en esos términos la libertad más que nada de elegir más que de hacer lo que quiera cuando quiera sin pensar en los otros que en la escuela tradicional yo creo que no está no sé no la veo dale igual por eso de la libertad de elegir hay algo que me ha servido porque en realidad la libertad se está enmarcada en todo el contexto político social y creo no sé si vos lo dijiste Ana Laura o tengo una frase siempre me olvido que la dice pero algo de que hoy librar al niño niña sujeto individuo a la libertad es de alguna manera dejarlo un poco más cerca de ser abrumado por el mercado porque hoy es eso hoy es la cultura hegemónica de alguna manera si lo podemos pensar estar con un montón de condicionamientos fuertes que la tecnología que sé yo no sé no tengo la idea bien clara solamente me pregunto y me interrogo esto ¿qué pasa cuando dejamos al sujeto con la libertad de elegir frente a una elección que siempre está enmarcada porque estamos en todo un contexto que nos enmarca ahí me parece que además se asocia con qué idea nosotros sostenemos qué idea tenemos de una sociedad ¿vos querés decir algo? ah no 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 eso como qué idea tenemos de una sociedad ¿cómo nos pensamos en un común en una comunidad en una sociedad si no hay algo del orden de lo que vamos de lo que decidimos transmitir? digo si siempre esa decisión de transmisión hay un consenso sobre bueno las generaciones adultas acuerdan que hay un hay un saber que es socialmente válido y entonces esto es lo que quieren transmitir a sus generaciones más jóvenes si eso es mirado como una imposición entonces no sé qué idea de sociedad tenemos en la cabeza ¿cómo es posible un común y un colectivo y una construcción social sin sin una diferencia por ejemplo sin diferencia en ese sentido ¿no? de generaciones adultas de un traspaso si no es como primero me parece una idea muy muy irreal no ingenua porque no es solo ingenua es irreal no vi nunca esa sociedad no vi nunca no porque la tenemos que construir porque es imposible no existe la posibilidad de estar en un común de construir lo común sin ningún tipo de vínculo asociativo sí no 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 estamos cuestionando ah sí sí no 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 estamos cuestionando a la pedagogía Montessori estamos cuestionando en el sentido que estamos tratando de repensar la escuela como vos decís claro pero no entiendo cómo viene yo trato de mirarlo por ahí desde una visión Montessori por título del seminario y es como que no no encuentro la conexión por ahí entre eso y y el replanteo a digamos la visión política Montessori de cómo pone lo común no sé si yo tampoco soy una experta no sé si alguien entiende esa conexión y por ahí podemos aportar desde ahí no nosotros trajimos en todos estos días y en estos encuentros nosotros trajimos a Montessori como una un ejemplo de una de las pedagogías alternativas y lo que estamos conversando y tratando de pensar juntos es cómo las pedagogías alternativas hay un posicionamiento discursivo de las pedagogías alternativas que es un posicionamiento discursivo que critica severamente la escuela tradicional entonces en este punto y vuelvo al ejemplo que empezó esta charla el que vos trajiste desde desde las pedagogías alternativas miramos la idea de que los chicos traten de ir al baño en el recreo como una imposición y un como una imposición y una idea de limitar la necesidad y la libertad de los chicos así miramos desde las pedagogías alternativas se llame Montessori se llame Waldorf o cualquier otra es una crítica a la escuela tradicional porque no permite que el niño se exprese su necesidad cuando desea cuando tiene ese deseo entonces lo que estábamos trayendo es en esa escena solo podemos ver es la pregunta solo podemos ver una crítica a la escuela tradicional o también podríamos pensar algo de por qué la escuela tradicional organiza el tiempo y el espacio desde una idea de que los chicos vayan al baño en el recreo vuelvo y la escuela tradicional si algo le podríamos criticar y esa crítica me parece más valiosa es que eso se convierte en una norma se convierte en una norma que empieza a ser de un carácter autoritario y opresivo y entonces que igual bueno no importa pero digo y entonces que los alumnos no pueden ir al baño en momento de clase así se pensó o hay alguna razón que no tiene que ver con coartar la libertad de los alumnos y digo podemos pensar cuáles podrían ser esas razones para entonces pensar qué le estamos criticando a la escuela tradicional vos qué querías decir y vos también después sí las incorporamos y las tenemos acá tal cual no yo creo que en estas cuestiones de seguir un orden en lo que es la educación tradicional es como a veces lo veo desde es la única manera de llevar a la manada hacer algo un poco más ordenado porque también falta o sea hay como una cuestión de hay 20 chicos en un aula o más con un solo docente no se respeta la singularidad de cada uno o sea porque la adaptación tiene que ser de un mes y medio cuando algunos es antes cuando algunos es más creo que esto de hacer todo junto porque es más fácil y que no se dan posibilidades siempre hay una única manera de hacer las cosas y no se brinda dos posibilidades dos maneras que a lo mejor obtienen el mismo resultado nos quedamos charlando acá con la compañera y en realidad esta cuestión de la igualdad a mi me hace ruido por un lado me encanta esto de partir de la igualdad pero también en esta cuestión de la igualdad como el objetivo si hay una cuestión de saber del docente o del proyecto educativo como si supiéramos cuál es el bien o cuál es a dónde vamos a arribar entonces queremos que igualarlos todos hasta acá como si el pibe todos los pibes tuvieran que llegar a determinado lugar y quién sabe el bien del otro bien y ahí llegamos a una homogeneización donde para todos es el mismo bien lo bueno para todos y todos tienen que saber lo mismo y hacer lo mismo de la misma manera ahí aparece la cuestión de la reglamentación para todos igual porque las escuelas son producto de la modernidad y en la modernidad parecía que teníamos muy claro hacia dónde íbamos qué tipo de individuos necesitábamos y cómo nos organizábamos de ahora y para siempre exactamente lo que pasa en nuestras sociedades actuales es que hay algo del orden de la incertidumbre y que además entendimos que la escuela que la sociedad es una construcción digo y democráticamente como decíamos ayer que dice Rancié y estamos en un juego democrático diciendo habría que pensar nuevamente las escuelas quizás hay algo que tendríamos que poder y esto es interesante de las pedagogías alternativas y esto es interesante de decir a ver y si por qué no nos animamos a pensar otra cosa ahora el problema es cuando desde las pedagogías alternativas estamos diciendo tenemos que pensar otra cosa porque la escuela como la conocemos la escuela tradicional lo único que hace es ser opresora cuarta la libertad de los alumnos y qué sé yo y en ese ejemplo del baño nos cuesta mucho pensar que ahí hay algo de la eficiencia con que la escuela moderna organizó la posibilidad de una enseñanza colectiva de estar todo de suspender como decía Machelet y Simons de suspender ese tiempo individual de cada uno para sumarnos y encontrarnos alrededor de la mesa en un tiempo colectivo después por supuesto tenemos mucha crítica para decirle a cualquier docente si el chico tiene ganas de ir al baño que aplique una norma que no se puede ir al baño en la escuela pero por supuesto pero eso solo se puede pensar desde una crítica desescolarizante desde una crítica a la escuela que le hace añicos a la escuela o también lo podemos pensar desde la escuela ¿por qué lo tenemos que pensar solo desde afuera desde la vereda enfrente de la escuela? esa es la propuesta por eso digo no es una crítica a las pedagogías alternativas y lo que están pensando por eso no estamos analizando el método Montessori o el método Waldorf lo que estamos pensando es la enunciación que llevan adelante las pedagogías alternativas que termina posicionándose como una crítica a la escuela y a la escuela tradicional sin pensar que también la escuela tradicional fue una manera de organizar el tiempo y el espacio para democratizar que quizás hoy tiene que cambiar y modificarse y ampliarse y pensarse de otra manera también pero si solo vemos ahí en cómo está organizada la escuela si solo vemos opresión si solo vemos autoritarismo si solo vemos que nadie piensa en los intereses de los alumnos a mí y es mi postura y la de otros tantos nos parece que estamos mirando muy parcialmente porque además para meternos de vuelta el problema es que hoy el que habla más fuerte es el mercado retomando lo que vos decías el que tiene la voz amplificada que se escucha por todos lados y que logra meterse en cada una de nuestras subjetividades es el mercado entonces el que logra decir qué es la libertad y al que le creemos qué es la libertad es el mercado nos cuesta mucho pensar por fuera de lo que el mercado va organizando como lógica cultural y entonces ahí es donde aparecen todas las apelaciones de la educación como deudora del mercado que es lo que lo que vimos el otro día entonces la escuela es poco eficaz incompleta inservible autoritaria y ahí aparecen las enunciaciones discursivas de las pedagogías tradicionales asociadas sumadas interrelacionadas con esa crítica neoliberal a la escuela entonces qué pasa parece que el lugar de la educación queda pequeñito que no el lugar de la escuela queda pequeñito ahí es cuando tenemos el problema no tenemos un problema por lo que inventan esas pedagogías alternativas para llevar adelante en la escuela y que sea distinto al invento que hizo la escuela de la modernidad bienvenido al invento y dijimos una pedagogía progresista es esa que inventa no la que copia o sea que la que sale al cruce de cómo están hechas las cosas siempre y de la misma manera entonces ahí decimos bien por las pedagogías progresistas que están inventando el problema es cuando uno encuentra sistemáticamente una crítica a la pedagogía tradicional que está posicionada en que nada bueno ha sucedido con la escuela y que hoy nada bueno sucede en la escuela en su época digamos discutiendo la autoridad si se quiere del Estado y los linajes fascistas del Estado que había quizá hoy habría que una adaptación de Montessori sería ir a contracorriente de la lógica de que hay que digamos la primacía de que tenemos la necesidad de elegir todo el tiempo que es el mercado Tinder qué sé yo Tinder o despegar.com siempre elegí eso es lo mejor si esa interrupción de la escuela por ahí no tiene que ver con abrir un escenario de otro tipo que esté pensando otra cosa y después me parece que lo que vos decís o sea para mí una pregunta interesante sobre las pedagogías alternativas tiene que ver con cuál es su política sobre la escuela tradicional porque si no queda como lo polarizado nosotros desde la facultad libre tenemos esa discusión en torno a la universidad también digamos un espacio alternativo si se quiere bueno desde dónde nos paramos en torno a la universidad no es desde una afuera que te venimos a proponer un modelo distinto para que vos puedas elegir lo que en la universidad no está porque es aburrida porque tiene mecanismos añejos y no sé qué sino que tenemos siempre la pregunta de qué manera la organización de lo alternativo trata de y eso es Ranciere también o sea trata de intervenir la lógica tradicional pero con una interlocución y Ranciere dice muy claro es con los elementos y los discursos que forman parte de lo tradicional o sea como nosotros desde lo alternativo si se quiere desde el desmarque de las lógicas tradicionales pensamos que se interviene sobre eso se dialoga o sea se genera algún tipo de cruce para mí hay un problema en las pedagogías alternativas que solo dicen bueno elaboramos escenarios distintos pero sí para nosotros que somos iluminados sino que el tema es cómo nos organizamos si se quiere en un punto como para a ver de qué manera le abrimos una grietita en ese sentido es esa la clave y es eso de lo que hablábamos ayer cuando traje la cita de Ana Arendt de qué manera nos sentamos a la mesa de qué manera estamos juntos en la mesa y juntos es eso es con cualquiera es con el molesto es con el extraño es con el que no la piensa como yo y la está pensando realmente distinta ¿cómo hacemos para estar juntos en la misma mesa? y salirle al cruce a las conceptualizaciones que el mercado nos impone a las conceptualizaciones sobre la libertad sobre la igualdad sobre la pedagogía sobre la decisión que hoy el mercado amplifica y logra convencer claramente entonces por derecha y por izquierda por conservar por los conservadores y por los progres ¡fa! le pegamos a la escuela ¿se lo merece la escuela? hay un montón de cosas que sí se la merece la escuela tiene que cambiar la escuela tiene que volver a pensarse por supuesto por supuesto porque es una escuela inventada en la modernidad esas certezas ese mundo de la modernidad ya no existe no podemos insistir por ese lugar porque ese mundo no existe claro que hay que volver a pensarla pero si la pensamos desde las fuertes posturas que tanto unos como otros sostienen que son posturas desescolarizantes o que debilitan la idea del acceso al conocimiento para todos si la pensamos desde ahí es un problema político el que tenemos digo la podemos pensar los conservadores se hacen cargo quizás que la piensan desde ahí pero los que los que asumimos que trabajamos en pedagogías progresistas de ninguna manera estaríamos diciendo eso entonces ¿cómo pensamos desde las pedagogías progresistas la posibilidad del acceso al conocimiento para todos para los cualquiera para cada uno de los chicos de nuestra patria ¿cómo hacemos para pensarlo? nos tenemos que sentar en la mesa no podemos desde otro lado ¿qué vamos a lograr? y bueno ¿qué soy yo que vamos a lograr? vamos a ir tratando de construir algo juntos si asumimos en el siglo XXI un lugar progresista para construir nuevas pedagogías necesitamos afirmar claramente que no es la educación la que debe rendirle cuentas al mercado lo tenemos que decir no hay nada que se pueda parecer en nuestras pedagogías progresistas no hay nada que se pueda escuchar en nuestra pedagogía progresista igual que como lo enuncia el mercado nos tenemos que separar rotundamente eso que decía Adriano hace dos segundos si asumimos que trabajamos y que somos portadores de una pedagogía progresista no hay nada que se pueda escuchar parecido a como lo dice el mercado tenemos que hacer el esfuerzo por posicionarnos desde otro lugar y que se nos escuche desde otro lugar porque si no fortalecemos la idea del mercado en las prácticas de transmisión en la recreación de la cultura en la democratización de los saberes tenemos que decir que las exigencias para todo eso no son exigencias hijas del mercado que no es el mercado que nos dice cómo van a hacer estas cosas cómo las tenemos que pensar que no es el mercado el que nos va a decir qué concepto de libertad vamos a tener tenemos que salirle al cruce desde las pedagogías progresistas en la actualidad necesitamos pedagogías que no sólo transmitan lo común sino que contribuyan a producir lo común es recontra importante eso para una pedagogía progresista no sólo pensar lo que tenemos que transmitir para todos sino cómo hacemos para construir el colectivo de todos ese colectivo donde van a estar todos donde va a estar cualquiera cómo hacemos esa es una reflexión que tiene que llevar adelante cualquier pedagogía progresista les voy a leer una cita vamos se fue es la última de la la última filmina decía el mercado tiene sus exigencias las pedagogías progresistas también tenemos nuestras exigencias en épocas en épocas de fragmentación sí es sacado de una nota que escribimos con otras colegas Laura Pittman Silvia Estorino yo que estábamos discutiendo la implementación las enunciaciones discursivas de la política pública actual de la secundaria 2030 entonces estábamos pensando juntos también se las voy a mandar es una nota que salió en una revista en Chaco y decíamos en épocas de fragmentación la educación puede colaborar sustantivamente a la construcción de la vida colectiva a favorecer a fortalecer perdón sociedades que enfrenten sus diferencias y proyectos sin riesgos de aniquilación diría Tatian sin riesgos del apartheid porque nos es muy fácil separarnos no yo así no pienso entonces me voy para otro lado ¿sí? entonces ¿cómo hacer en épocas de fragmentación para que la educación fortalezca sociedades que enfrenten sus diferencias y proyectos sin riesgos de aniquilación que también lo diría María Montessori y a formar sujetos que participen activamente en la lucha por la continuidad de la vida en el planeta que sepan asociarse para ello ¿cómo hacemos para enseñarle a los niños a que sepan asociarse a que sepan estar con otro que es recontra diferente de lo que se trata es de retornar a la comunidad pues lo común se expresa en lo público en aquella dimensión de la vida que nos afecta y compromete a todos decía el mercado tiene sus exigencias las pedagogías progresistas también nuestra exigencia desde las pedagogías progresistas es que cualquier pedagogía que se diga progresista tiene que pensar en producir lo común en producir comunidad en fortalecer la idea de la colectividad y no la idea de la individualidad que la educación pertenece al orden al ámbito de la vida pública a la dimensión política de la vida social lo vimos en Ara Aren en Ana Aren lo vimos en Taborda es una idea que está presente pero está silenciada porque el mercado habla más fuerte que nosotros las potencias de la educación se vinculan se sitúan en la posibilidad de vincular a los sujetos unos con otros de enseñarles a asociarse de volverlos semejantes más allá de sus vidas privadas de sus distintas formas de ser y de pensar que los distintos que los cualquiera se eduquen juntos como iguales ha sido la premisa de la escuela tradicional en eso no tenemos por qué criticar a la escuela tradicional en eso hay que levantar la bandera de la escuela tradicional porque fue un logro de la escuela tradicional entonces si vamos a criticar a la escuela pensemos en qué la estamos criticando y pensemos que nunca nuestra crítica vaya a fortalecer un discurso que es antiescuela porque si nuestra crítica digo porque tenemos que asumir el posicionamiento político de nuestra crítica porque puede ser puede ser y uno se lo banca digamos si vos vas a fortalecer un discurso que vaya en contra de la escuela estás fortaleciendo un discurso que va también en contra de esto que logró la escuela tradicional entonces hay que hacerse cargo porque no somos ingenuos porque tenemos una lectura más compleja de la realidad y tenemos que decir los conservadores se hacen cargo de que quieren una escuela para pocos que a la escuela secundaria no hace falta que lleguen todos y si pudiéramos si no organizar una escuela secundaria para la clase para las clases populares y para los hijos de los obreros que vayan por ese circuito y un estilo de escuela y los otros vayan por este circuito otro estilo de escuela eso ya había eso así estaba organizada la educación secundaria en 1940 había circuitos por supuesto que la mayoría no llegaba a la escuela secundaria y los que llegaban habían circuitos diferenciados la escuela tradicional también fue la que se pensó distinta en un momento y generó una secundaria desde donde desde cualquier secundaria se podía acceder a cualquier universidad entonces yo podía haber ido eso fue una reforma educativa que sucedió en 1948 eso fue una reforma educativa que hizo que si yo voy a una escuela secundaria industrial porque soy hijo de obreros y logré llegar a la secundaria y mis padres dijeron vos mejor seguí por acá porque vos tenés que después cuando terminen los estudios ir a la fábrica y yo cuando terminé los estudios tuve ganas de ir a la universidad antes no se podía no podías acceder a la universidad desde un circuito de educación técnica hubo una reforma y eso también fue una reforma de la escuela tradicional entonces tampoco es cierto que la escuela tradicional permanece inmune a los tiempos y que siempre fue de la misma manera fuimos cambiando también ah sí el que piense que los cambios en educación son rápidos y sí pero de ninguna manera es posible no es posible por eso una cosa que vos me digas por ejemplo miren el el viceministro de educación el viceministro de educación de la nación en la gestión pasada decía para hacer la ley 1420 de 1884 estableció que la educación debía ser gratuita laica y obligatoria eso en 1884 el país logró una cobertura masiva para la educación primaria recién en 1950 66 años nos tardó garantizar el precepto de la ley de la ley 1420 nosotros tenemos una nueva ley en educación del 2006 que dice por ejemplo que la educación secundaria tiene que ser obligatoria que es un derecho de los niños de los chicos de los jóvenes o sea que la educación tiene que ser para todos y es tema de la escuela secundaria ver cómo hace para tener a los chicos adentro y enseñarle digo ese es el tema de cuando la educación cuando decimos que la educación es obligatoria estamos diciendo que es problema de la escuela ver cómo hace para enseñar y tenerlos a todos adentro hoy ¿están todos adentro? no esperemos que no nos lleve 66 años acuerdo con vos porque si nos lleva 66 años tenemos un problema pero tampoco lo podemos hacer de un día para el otro no existe país en el mundo que haya logrado transformaciones en materia educativa reformas en materia educativa de un día para el otro de un año para el otro no existe hay que sospechar si nos dicen que el cambio es este y que lo vamos a lograr juntos y ahora tenemos que sospechar porque nos están tratando como ingenuos tenemos una lectura de la realidad sabemos que no es posible yo estuve en el ministerio trabajé en el ministerio veníamos hacía muchos años pidiendo desde los sectores militantes progresistas pidiendo una asignación universal por hijo no lo inventó Cristina no estuvo en la cabeza de Cristina veníamos pidiéndolo desde hace muchos años desde los 90 con masivas marchas marchas muy populares pidiendo una asignación universal por hijo porque teníamos un montón de hijos del pueblo que se nos caían del mapa ¿sí? ahora yo fui testigo yo estuve en el ministerio un día donde Cristina firmó la asignación universal por hijo y no es que primero habló con todos los que estaban en el ministerio de educación de la nación y en el ministerio de desarrollo social y en el ministerio de salud para decir prepárense porque voy a mandar un proyecto una ley que va a ser la asignación universal por hijo y van a tener que trabajar mucho no Cristina firmó la asignación universal por hijo y a partir de ese hito se revolucionó el ministerio empezó a trabajar con una celeridad el ministerio y a resolver problemas de índole práctico para garantizar que todos los niños de la patria que tenían que tener asignación universal por hijo la tengan que yo no les puedo explicar si Cristina hubiera dicho bueno a ver organicémonos que opinan ustedes que opinan los otros a ver como hacemos no lo hubiéramos hecho jamás no hubiéramos tenido jamás una asignación universal por hijo ella decidió después veremos cada uno puede opinar lo que quiere puede criticarla en lo que quiera después veremos si fue una medida acertada o no pero lo que digo es puso la política por delante y dijo esto es así lo mismo que la ley 1420 de lo que estamos hablando de la ley 1420 esto es así organícense y empiecen a laburar para que esto se logre así en la ley 1420 fue exactamente igual Sarmiento esto va a ser así a partir de ahora todos los niños de la patria tienen que ir a la escuela y la escuela es obligatoria o sea que no puede haber ningún niño por fuera de la escuela pero no tenemos escuela no tenemos maestros es verdad no teníamos nada de eso no había edificio no había maestro no había nada bueno va y desde 1884 en adelante el sistema educativo argentino no paró de crecer cada vez más escuelas entonces si alguien nos dice que las reformas en educación son de un año al otro sospechen y piensen que los están tratando de ingenuos porque claro que no pueden ser así nos tienen que llevar 64 años espero que no como hacemos para que sea una reforma para todos sentándonos juntos a la mesa veremos que quiere decir eso en cada contexto en cada momento histórico ¿está la intención esa de tener una firma de que la cosa empiece a cambiar? ¿eh? ¿está la intención en el gobierno de firmar eso? yo preguntarle al gobierno preguntarle al gobierno no sé aquí como vos decís porque decidir la CAR en adelante cambia por eso ahí podemos pensar hay una intención en el gobierno y en la sociedad y en las pedagogías progresistas y en las conservadoras de cambiar la educación sí todos pensamos que la educación tiene que cambiar los progres los conservadores estos los otros todos ahora son proyectos políticos en pugna entonces tenemos que pensar a qué proyecto político vamos a favorecer con la crítica digo no porque el proyecto político esté pensado de antemano ¿eh? no estoy diciendo como no estoy diciendo bueno ya está pensado vos fijate si apoyás a este o apoyás a este no lo que estoy diciendo qué proyecto político vamos a hacer crecer el de la igualdad como punto de partida el de la educación para los cualquiera o para cada uno de los niños y los sujetos individuales y qué sé yo qué proyecto político en educación vamos a hacer crecer vamos a construir junto con otros eso es algo que tenemos que pensar desde las pedagogías progresistas que afuera se los devora nos devora el neoliberalismo nada es lo mismo que hacer un proyecto privado por más que también sea divino autogestionado lo que sea ¿cómo nos asociamos para discutirle al neoliberalismo? eso es lo que me está costando pensar digamos de esta el planteo que vos traes ¿cuál más allá de todo esto del proyecto que va a llevar a alguno de cambio que es una vacía creo que también se desbaza por el tema de la discusión porque cada dos también puede construir de su manera y dentro de lo tradicional hacer creencias políticas para que esto vaya a cambiar yo les conté yo les conté Taborda Freire Simón Rodríguez eran contenidos de la formación docente de el programa Nuestra Escuela en un bloque que se llamaba pensamiento pedagógico latinoamericano esto que yo les traje estos pedagogos que yo les traje los de Latinoamérica eran un bloque en la formación de los docentes eran porque ese bloque se sacó entonces digo también cuando pensamos en la posibilidad de proyectos educativos y de transformar la educación hay que ver qué cosas se van interrumpiendo a raíz de los cambios políticos porque no es que no estábamos trabajando en un proyecto de transformación de la escuela íbamos en un sentido con aciertos con errores un montón íbamos en un sentido eso se interrumpió y se cambió de dirección 180 grados entonces ahora hay que ver bueno y este proyecto político sostiene muchas cosas para la educación bajo la bandera de que hay que transformar la escuela sí lo que pasa que también es un tema fue un problema de la educación no solamente de un ministerio sino incluso de gobiernos del Estado cómo instala las discusiones sobre la educación en la sociedad parece que ahí también fue una falencia hubo momentos donde se intentó transformar la escuela y sin embargo la sociedad entendió que no no solamente es porque el mercado digamos se hegemoniza que siempre está es como la lluvia y a la vez hay un montón de otros factores sobre los que se puede tratar de incidir y ahí digamos hubo problemas también como desde donde y de qué manera se discute la educación tradicional y cómo se la está transformando cuando se la está transformando porque si no pareciera que no y la sociedad dice bueno algo hay que hacer algo hay que cambiar ¿no? Sí Sí tal cual ahora por ejemplo esta política de ampliación de la jornada escolar uno de los teníamos algo que se llamaba a los irrenunciables cada provincia podía como tener un color distinto en relación a cómo organizar la jornada escolar pero había algunos irrenunciables por ejemplo un irrenunciable era que ya que íbamos ampliar el tiempo en que los chicos y los maestros estén en la escuela ese tiempo también tenía que tener una parte de ese tiempo también era para que el maestro esté en la escuela sin los alumnos esté en la escuela con otros colegas pensando juntos cómo cambiar la escuela cómo hacer con las transformaciones que necesitábamos llevar adelante entonces vos me decís y algunas cosas entonces quizás no se hicieron tan bien sí puede ser que no se hayan hecho bien que no hayan tenido tanta publicidad como tuvieron otras experiencias no sé yo no sé si tengo la respuesta lo que sí tengo claro es que cuando se asumen algunas reformas algunas transformaciones esas reformas tienen que pensarse políticamente también no sólo en las grandes ideas sino como esas grandes ideas toman cuerpo y llegan a la escuela porque casi casi que todos podríamos decir acordamos acordamos con los conservadores que el tiempo escolar tiene que ampliarse que los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela con los conservadores estamos de acuerdo en eso eso es una premisa que no me dice nada después tengo que ver cómo eso toma cuerpo en una política pública en una política educativa y el tomar cuerpo es tomar forma al decir de Freire cómo toma forma política cómo se organiza ese nuevo tiempo qué está pensando ese nuevo tiempo para los chicos para los docentes para las escuelas ese nuevo tiempo esos nuevos espacios por ejemplo las nuevas escuelas que se construyeron tenían un concepto arquitectónico sigue viniendo la la colega que era arquitecta muy bien tenían un concepto arquitectónico súper interesante entonces el Estado Nacional asumía que tenía que construir nuevas escuelas ahora cómo tenían que ser esas nuevas escuelas desde el proyecto arquitectónico no podían ser iguales que las escuelas tradicionales porque esas sirvieron para un proyecto político educativo y ahora necesitábamos nuevas escuelas desde la arquitectura ya pensar el proyecto político ¿se hicieron escuelas? sí se hicieron faltaron supongo que también deben haber faltado qué sé yo pero digo que alguien me diga un país que de repente de un día para el otro puede o de un año para el otro la licitación las licitaciones públicas de los proyectos de arquitectura para las escuelas nuevas ay llevaba un tiempo terrible los arquitectos del ministerio se enojaban porque además tenemos toda una batería burocrática pero que también tiene razón de ser que tiene razón de ser para que no puedan decidirse proyectos a dedo y darle a un por supuesto entonces tenemos tenemos cosas para cambiar uy pavadas si tenemos cosas para cambiar porque claro que los proyectos que los procesos administrativos tienen que ser más ágiles nos tardábamos casi tres años en construir una escuela desde que se desde que se encontraba el lugar donde tenía que estar la escuela desde que se pensaba entonces hay cosas que hicimos mal sin duda que hicimos en el sentido como país porque no estoy hablando en nombre de un gobierno porque yo creo que yo soy una funcionaria estatal del estado nacional no soy funcionaria de un gobierno digo y eso hablo en relación a mi a mi carácter digo yo llegué al cargo porque alguien me ofreció ese cargo y era un contrato y después concursé mi cargo o sea que yo soy hice un concurso público yo soy una funcionaria del estado del estado y trabajo en el ministerio de educación entonces entiendo que tengo que garantizar desde mi trabajo el derecho de los chicos a estar en la escuela entonces digo tardamos 3 años 3 años es un montón bueno tiene que poder ser un poco más ágil claramente que sí bueno no se pudo hacer más ágil ahora no es que ahora se está pensando en cómo hacer más ágil eso sino que se está pensando en otra dirección ustedes saben que las partidas presupuestarias del ministerio de educación de la nación nosotros como sociedad en el 2006 con la ley nacional de educación decidimos que el presupuesto educativo para educación se duplicaba y por ley hoy tenemos un presupuesto educativo del 6,4% ahora hace dos años que el ministerio nacional no gasta su cuota digamos su partida presupuestaria sub ejecuta la partida presupuestaria y cuando un ministerio sub ejecuta su partida presupuestaria al año siguiente la partida que tiene no es la que tenía sino lo que ejecutó esa es una manera encubierta de tener menos presupuesto para educación encubierta porque cuando uno dice hey no este dale más plata al ministerio de educación se encuentran se encuentran razones que además podrían llegar a ser compartidas por un montón de personas diciendo no si el ministerio no ejecutó si no ejecutó menos plata ¿sí? entonces digo ahí hay cosas para discutir políticamente y para pensar cómo hacemos para transformar la escuela y enriquecerla y que sean espacios más interesantes de trabajo para los maestros más interesantes para los alumnos con espacios dinámicos lindos bellos tenemos un montón para pensar pero parece que si cada vez que el proyecto político digamos cómo logramos políticas de Estado la ley nacional la ley nacional iba en esa dirección sin embargo el neoliberalismo se las rebusca y por más que la ley nacional intenta sostener una política de Estado el neoliberalismo se la rebusca y entonces nuestro país hoy puede decir claramente que la educación no fue digamos la educación es una política de Estado porque todos se llenan la boca diciendo que es una prioridad pero eso no es una política de Estado una política de Estado es una política que logra los consensos necesarios para decir tenemos que ir por ahí y aunque cambien los gobiernos se sigue yendo por ahí no tenemos políticas de Estado en educación claramente porque no vamos por ahí vamos por otro lado nada tendríamos que discutir si ese lado por el que vamos es bueno digamos sirve es el lado por el que hay que ir es el lado que fortalece la escuela o que en realidad lo que hace es minimizarla y favorecer a los sectores privatistas en educación si tenemos que ir terminando pero quiero terminar con estas ideas una pedagogía progresista y nosotros lo asumimos como sociedad en la ley nacional de educación asume que la educación es un derecho lo dice la ley tal cual que la educación es un derecho individual y social o sea desde las pedagogías progresistas y nosotros como país asumimos no que es un derecho social nada más y no que es un derecho individual nada más como quiere el neoliberalismo que es un derecho individual y social que vamos a ir desde la individualidad y el respeto por el sujeto y qué sé yo también hacia la promoción de la igualdad hacia pensarnos juntos hacia construir colectividad sociedad eso lo dice nuestra ley y que lo diga la ley quiere decir que encontramos los consensos necesarios para decir que así pensamos en la Argentina la educación como un derecho individual y como un derecho social la lucha de ese derecho supone la defensa a la escuela en ese carácter democratizador de nuestra escuela tradicional ese que entiende que los contenidos no pueden ser vedados ni ocultados ni privatizados esa escuela tradicional fue la que entendió y organizó la educación diciendo los contenidos no son privilegios de unos sino son derechos y entonces todos tienen que acceder a esos conocimientos y a esos contenidos fue esa escuela tradicional que tenemos que cambiar que tenemos que pensar ya dijimos que sí pero también tenemos que valorar por lo que pudo también tenemos que valorar por su potencia y también en el cambio tenemos que decir vamos a cambiar porque necesitamos cambiar pero pensemos cómo hacemos para garantizar aquello que la escuela tradicional logró en su momento porque lo tenemos que seguir logrando desde una nueva pedagogía y desde unas nuevas escuelas el saber y el conocimiento necesitan tiempo para su apropiación espacios enriquecidos diría Montessori espacios enriquecidos para el trabajo de los alumnos y de los docentes para el intercambio profesional que permita una reflexión y un posicionamiento crítico ante la utilización instrumental de la escuela y los conocimientos la escuela imparte conocimientos no porque van a servir para el mercado de trabajo eso es una utilización instrumental de la escuela desde las pedagogías progresistas tenemos que salir al cruce de esa idea una pedagogía que asuma el cuidado de los contextos la paciencia y la creatividad ante las dificultades que afronta toda apropiación de saber porque no es como soplar y hacer botellas la apropiación del saber lleva un tiempo y acarrea dificultades las escuelas tienen que poder pensar cómo lograr esa apropiación del saber para cualquiera ¿con qué métodos? con cualquiera hasta podría ser con un poquito de este con un poquito del otro o con este método y seguimos este método pero lo seguimos porque somos escuela porque nos interesa que los chicos aprendan quería leerles para terminar a ver si está aquí sí de Simons y Machelain en este texto que les dije defensa de la escuela una cuestión pública es un libro que está disponible en las librerías la defensa de la escuela una cuestión pública estábamos ¿con qué métodos? las tecnologías escolares como las hemos descrito anteriormente no son en ningún caso herramientas que utilizadas correctamente produzcan niños y jóvenes bien formados como productos acabados y salidos de una línea de montaje eso además es una instrumentación de la escuela métodos y tecnologías escolares pensadas en ese sentido no la escuela la educación es una quimera tenemos que pensarla no a ver sería buenísimo no tener que pensarla porque es más fácil ni que hablar que para los programas de capacitación docente sería mucho más fácil un método que hay que seguir un programa una tecnología educativa y adelante pero tenemos el problema que la educación justo es del orden de lo humano que docentes y alumnos son humanos que directores son humanos que viven en un tiempo en un contexto que están atravesados por todo lo que en el mundo contemporáneo los sujetos están atravesados que están dialogados y explicados por el mercado tenemos todo ese problema entonces no nos alcanza con un método salvo que uno piense y también ahí tiene que decir yo pienso que un método garantiza que no haya error humano y eso puede ser y eso puede ser bueno que minimice entonces bueno digamos posicionémonos en un lugar que no es un lugar progresista que asume que la educación es un método un método a seguir que no es del orden de lo humano de lo político de los sujetos no que la educación es seguir un método y dicen actualmente no esta ya la leí esta la escuela la escuela la escuela tiene el deber de continuar creyendo en el potencial de la próxima generación cada estudiante independientemente de sus antecedentes o de su talento natural tiene la capacidad de integrarse en algo común y desarrollarse a sí mismo de forma significativa en este sentido lo que ocurre en la escuela siempre es antinatural así que que no me vengan a hablar de la educación y la naturaleza en los niños porque lo que ocurre en la escuela es antinatural el conocimiento es y debe ser para todos la escuela sigue siendo el mejor lugar esto lo dicen las pedagogías progresistas la escuela es el mejor lugar para nuestros chicos no la casa la escuela tenemos que cambiarla y algunas cosas sí tenemos que conservar otras cosas en la escuela yo casi que me animo a decir que sí hay muchas cosas que están buenas para pensar y conservar y hay otro montón que tenemos que cambiar sin desconocer las dificultades de muchas instituciones educativas y lo obturante que puede ser algunas de las dinámicas escolares que encontramos en muchas de nuestras instituciones educativas hay que pensar políticamente el problema evitando favorecer las posturas privatistas que suponen un debilitamiento de la escuela y el retorno a modos familiares o más privados de educación de esto hablamos cuando decimos claves políticas para pensar claves para pensar las pedagogías alternativas del siglo XXI de esto hablamos cuando decimos una lectura política de las pedagogías del siglo XXI hasta acá llegamos en estos días gracias a ustedes como siempre en cada uno de los espacios me voy súper nutrida por sus aportes por los debates que hemos tenido espero que les haya sido que les hayan sido de utilidad estos encuentros sobre todo que se vayan con algunas preguntas y no reafirmadas yo no me voy reafirmada en mi lugar me voy pensando espero que ustedes reafirmadas y reafirmados espero que no se vayan reafirmadas y reafirmados en sus lugares sino con una puertita chiquitita para pensar desde otro lugar lo que propusimos pensar juntos muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos